¿Ustedes observan que Bahía Blanca no es la excepción de lo que está ocurriendo en Provincia de Buenos Aires en general? No, no, para nada. En general, con un delay de una semana o 14 días, siempre lo que pasó en Provincia de Buenos Aires o en Capital y en el Gran Buenos Aires terminó pasando acá. Nos sorprendió un poquito que esta vez fue un poco más rápido, porque ya tenemos desde el fin de semana un amplio aumento de casos, por ahí nosotros esperábamos que esto pase un poquito más adelante, pero bueno, está a la vista de todos, que hay más casos, hay más consultas y hay más internación. Así que sí, los números todos están marcando de que está empezando a haber un rebrote de la circulación del virus. ¿Y esto se impacta en las consultas y en las internaciones? ¿En qué porcentaje, doctora? Mirá, el gran problema que creo que tenemos en este momento en el hospital, creo que en los dos hospitales públicos está pasando lo mismo, es que en la medida que el COVID fue dando lugar se fue replegando los lugares de atención de COVID y se fue ocupando con la internación de patología no COVID. Y hoy por hoy tenemos ese problema, tenemos muchísima internación de pacientes que no tienen COVID, que están en el hospital, que no podemos eliminarlos, digamos, y que está haciendo presión el COVID para entrar, porque están empezando a aparecer los casos que se deben internar de vuelta y no tenemos ese lugar. Entonces estamos en esa situación compleja donde la ocupación está siendo 100% en todos los lugares, en los sectores COVID y en los sectores no COVID. Así que, bueno, estamos un poco llevando ese mensaje a la población de que se cuiden, no tanto por los números, o sea, acá lo que importa no es si hay 80 casos o 100 casos, lo que importa es que los hospitales están ocupados y que el problema es que los casos graves no tengan el lugar de atención que corresponde. Así que tenemos que empezar a hacer un poquito de presión y de consejo para que la gente empiece a cuidarse un poquito más y repliegue un poco todas las actividades que estamos desarrollando, porque lamentablemente el virus está circulando fuerte de nuevo. Una de las problemáticas generalmente en guardia, por ejemplo, eran las consultas banales, que la gente se acercaba por una situación que se podía resolver quizás en otra instancia. Ahora, ¿qué observan ustedes en cuanto a la consulta en guardia? ¿Son situaciones de gravedad? ¿Es por ahí desconocimiento y miedo de la gente que por ahí siente que tiene algún síntoma y inmediatamente se acerca? ¿Qué es lo que ustedes observan y qué es lo que recomiendan? Mirá, aumentó todo, pero lo que más aumentó puntualmente es la internación, la internación de los casos no COVID, porque también hay mucho descuido de las patologías crónicas de otras etiologías. Entonces, pasa eso, aumentó mucho la internación y aumentó mucho la consulta de pacientes respiratorios. Esas consultas acá en el hospital tienen un lugar de atención específico que es el GUARA, que es la unidad de atención respiratoria, y las consultas se triplicaron de la semana pasada a esta semana. No es todo COVID, o sea, ahí seguramente hay otros cuadros respiratorios mezclados con los cambios de clima y demás, pero eso ya te va marcando el camino de que empiezan a aparecer fuertes los aumentos de casos. Así que aumentan las dos cosas, tanto la internación, o sea, los pacientes graves, como también aumentan las consultas banales. Lamentablemente, el resto de las consultas banales en la guardia, probablemente muchos se quedan sin atender o son los que esperan mucho tiempo porque no da abasto el sistema para eso. Y el problema es que por ahí esa gente no encuentra respuesta en otros lugares, porque muchos médicos particulares no están atendiendo. Bueno, hay toda una situación que, bueno, esperemos que se puedan reencaminar para este año porque va a ser muy difícil sostener este nivel de consulta solamente en los hospitales públicos. Doctora, de la experiencia que ha dejado la pandemia en este primer año, ¿qué panorama visoran ustedes? Si no hay un cambio de actitud en la población, ¿esto se puede llegar a complicar a niveles como hemos observado, por ejemplo, en Europa, o no es tan grave la situación aquí en nuestro país? Todo lo que pasó en Europa nos puede pasar a nosotros el año pasado, este año, o sea, no tenemos por qué pensar que acá el virus va a ser distinto, va a ser exactamente lo mismo. Así que sí, probablemente veamos esa situación. Yo creo que lo único que cambió es el conocimiento sobre el virus, el personal de salud está más tranquilo, se siente más seguro para trabajar. Por suerte hemos tenido acceso a la vacunación. Pero en sí, en el pico de este año va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el pico del año pasado y vamos a tener camas saturadas. Así que queda un poco la responsabilidad de cada uno saber que cada uno decide lo que pasa con su salud y con su familia. Así que por eso evocamos a que empiecen a cuidarse y a tener en cuenta eso, que la decisión de estar adentro del hospital o afuera es de cada persona y de cada grupo familiar.